El municipio de Santa María dio inicio a sus festividades patronales con el tradicional desfile de correos Recorriendo las principales calles del municipio Huacalero, donde se hizo presente la Congabús, Payasos, Batucadas y las autoridades presididas por la alcaldesa Yanira Guevara Desde la mañana iniciamos con Serenata, nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, luego con el reparto de atol en las comunidades Posteriormente estuvimos con la quiebra de piñatas con nuestra reina entrante de la juventud Así es que muy contentos, muy comprecidos, el trabajo es bastante fuerte, bastante arduo, pero con mucho cariño y mucho entusiasmo para todo nuestro pueblo huacalero Luego posteriormente en la tarde tuvimos el desfile de correos, muy alegórico, muy bonito He recibido muchas felicitaciones de nuestra gente y de los amigos que nos visitan Les pareció bastante bonito el desfile de correos Así es que agradecida con Dios, con nuestra patrona, la Virgen de los Remedios Porque nos está permitiendo realizar con éxito estos festejos en honor a nuestra Virgen Disco Móvil Avatar y la agrupación La Máquina fueron quienes amenizaron la fiesta bailable en horas nocturnas Y fue el escenario donde se llevó a cabo la coronación de la reina de la juventud periodo 2020-2021 Quien nos manifestó sentirse feliz y agradecida Me siento muy emocionada y pues orgullosa de serlo y voy a dar lo mejor de mí Es de esta forma como el municipio de Santa María dio por iniciada sus festividades patronales En honor a la Virgen de los Remedios Haciéndoles la atenta invitación para que puedan acompañarlos a las diferentes actividades que se estarán realizando Con imágenes de Oscar Rivas, Stephanie Cruz, Impacto Noticias